El día de hoy que firmamos este convenio en donde la Facultad de Filosofía se hace responsable, muchísimas gracias por seguir colaborando, pues es precisamente encontrar esa reflexión y ese punto medio que genera este equilibrio entre el pensar, el decir y el hacer. Lo que queremos nosotros es precisamente que este pensamiento vaya encaminado a una transformación, a una construcción de mejores vidas y sabemos que desde la Secretaría de Educación, desde Cultura, siempre has trabajado en ese sentido, secretaria, así es que el mayor de los reconocimientos. Yo quiero decir que efectivamente siempre que hemos tenido la oportunidad de sentarnos con la doctora Gaby, siempre es en un afán de promover la cultura, de promover la lectura, la música, la danza, la gastronomía, la pintura y en lo que a ella le apasiona y adora, además de que tiene un gran amor por la Universidad Michoacana, puesto que es egresada de dos licenciaturas de filosofía y derecho y evidentemente yo siempre lo señalo, todos quienes ingresamos a la Universidad Michoacana nunca la dejamos y siempre nos queda ese gran amor que le tenemos a nuestra institución que transformó nuestra vida, así es que todos de manera directa o indirecta pues formamos parte de la Universidad Michoacana. Estoy convencida, no es un tema menor que estemos signando un convenio, que el primero sea con la Facultad de Filosofía, filosofía significa pensamiento, crítica, libertad y si un niño, una niña y un docente aprenden los procesos reflexivos, hay ahorita una colección de filosofía para niños de Sócrates, que así, algunas reflexiones básicas, ¿quién soy? Estas preguntas tan simples que nos deja la filosofía serán fundamentales para los niños y la niña, si uno tiene claro quién es, conocernos a nosotros mismos, preguntarnos sobre el tiempo, sobre las grandes preguntas que se hacen desde la filosofía, el amor, la justicia, decía Platón, la posibilidad que tenemos de hacer un gran encuentro en términos de diseño de política pública educativa, información, estadística, investigación, desde la Secretaría de Educación, quienes hoy somos responsables principalmente de Educación Básica, que tiene 900 mil alumnos, y Educación Superior. Se plantearon algunas ideas muy concretas, que también reviviéramos el diplomado de Físico-Matemáticas, Maestra Carmen Escobero, gracias también, que tiene la responsabilidad de todos los docentes de Educación Básica, 28 mil, que pudiéramos hermanarnos más de una colaboración que ya es histórica, nos venía a la mente el tianguis de la ciencia, poder detectar a tiempo a niños talento, decía la Maestra Pati Flores, invitar aquí a todos los ganadores de concursos de física, de matemáticas, de ciencias, para que puedan tener un día en la universidad, que pudiéramos, como dos grandes equipos que comparten una visión, dejar una metodología de trayectorias académicas, desde que un niño se escribe en un preescolar en Aquila, hasta que pueda llegar a Educación Media, Media Superior o Superior. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.